La Patagonia está pasando por una situación realmente difícil. Bueno, en este ámbito de Palermo, donde se reúne el mundo agropecuario argentino, yo creo que es importante que se haya tratado hoy un tema que es específico de la Patagonia y de la provincia de Santa Cruz, como es la producción lanera, la producción ovina. Yo querría agregar a lo que ha dicho acá un patagónico de ley como es el doctor Urquiza, que hace muy poco momento ha habido casualmente una reunión donde con la presencia del señor gobernador de Santa Cruz, la presencia del propio doctor Urquiza, representante de los productores de Santa Cruz y también de otras áreas de la Patagonia, se han tratado temas de importancia como es un proyecto que ha presentado el sector productor avalado por la provincia para la posibilidad de obtener un cierto tipo de crédito, no lo llamemos en esos términos, tal vez no sería el mejor término, cierto tipo de apoyo para poder desarrollar todo lo que tenga que ver con la producción ovina en Santa Cruz. Yo creo que ha sido una reunión buena, positiva, dado que la próxima semana se va a seguir tratando por expresa recomendación del ingeniero Regúnaga, se va a seguir tratando el tema a los efectos de encontrar una salida o una solución a la solicitud que ha hecho la provincia con el sector productor. Gracias por ver el video.